Pasando por aquí, un beso de tarea va pasando por aquí Y deja lo que te toque, y deja lo que te toque Y recibe su bendición Y deja lo que te toque, y deja lo que te toque Y recibe su bendición Pasando por aquí, un beso de tarea va pasando por aquí Y deja lo que te toque, y deja lo que te toque Y recibe su bendición Y deja lo que te toque, y deja lo que te toque Y deja lo que te toque, y recibe su bendición Y deja lo que te toque, y deja lo que te toque Y recibe su bendición Y deja lo que te toque, y deja lo que te toque Y deja lo que te toque, y recibe su bendición Porque Cristo ha tomado mi vida, y no la quieres soltar Porque Cristo ha tomado mi vida, y no la quieres soltar Porque Cristo ha tomado mi vida, y no la quieres soltar Porque Cristo ha tomado mi vida, y no la quieres soltar Porque Cristo ha tomado mi vida, y no la quieres soltar Porque Cristo ha tomado mi vida, y no la quieres soltar Y yo me pido enamorar, y me pido enamorar, y me pido enamorando de él Y yo me pido enamorar, y me pido enamorar, y me pido enamorando de él Porque Cristo ha tomado mi vida, y no la quieres soltar Y yo me sigo enamorando, y yo me sigo enamorando, y me pido enamorando de él Y estaba yo, y me pido enamorando, y ahora soy feliz Porque Cristo ha tomado mi vida, y no la quieres soltar Yo te alabo con el corazón, yo te alabo con mi voz Y si me pido enamorando, yo te alabo con las manos Y si me pido en las manos, yo te alabo con los pies Y si me pido en los pies, yo te alabo con el alma Y si me pido enamorando, yo te alabo con el alma Yo te alabo conmigo, y si me dan amor, yo te alabo con las manos, y si me dan las manos, yo te alabo con los pies, y si me dan los pies, yo te alabo con el alma, y si me dan al alma, el suerte ha ido con él. Bienvenidos hermanos, hoy a la Santa Misa de este Jueves Eucarístico, Jueves Sacerdotal, Jueves donde también cada uno de ustedes coloca sus intenciones comunitarias en el altar del Señor. Muchos de ustedes dándole gracias a Dios por las bendiciones y beneficios recibidos en estos días, otros suplicándoles por los enfermos, por sus necesidades, por sus dificultades. Presentemos entonces cada uno, nuestras intenciones. Atalia La Verde, su primer aniversario, mandan a celebrar por los difuntos, familia Bernal Ortiz, Lucy y familia, Elizabeth Ortiz, en acción de gracias a San Juliastadeo de Berta Julia Correa, a Dios Nuestro Señor de María Inés Martínez, por la salud y pronta recuperación de Mariana Caro Sánchez, salud y bienestar de la familia Gudelo Velázquez, en el aniversario matrimonial 67 de Jaime Sepúlveda y María Ema Torres, en el cumpleaños de Manuela Canizales, está cumpliendo 15 años, en el cumpleaños de Beatriz Silva Monsalve, a la Santísima Trinidad, por el cumpleaños de Consuelo Zapata, una de las integrantes de la comunidad de la parroquia, de Damaris Loaiza, de Carmentulia Monzón, por la protección del patrullero Luis Eduardo Arango Silva, por cada una de sus intenciones. Oramos también, por todos los sacerdotes, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo, nos colma con su alegría y con su paz, permanezca siempre con todos ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten misericordia de nosotros. 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 Cristo, ten piedad, ten piedad, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad. Oremos. Nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vivió reina contigo, es la unidad del Espíritu Santo y el Dios por los siglos de los siglos. Recibamos y escuchamos atentos la palabra. Lectura del Libro de Jeremías Palabra que el Señor dirigió a Jeremías Anda, baja al taller del alfarero, que allí te comunicaré mi palabra. Bajé al taller del alfarero, que en aquel momento estaba trabajando en el torno. Cuando le salía mal una vasija de barro que estaba torneando, como suele ocurrir al alfarero que trabaja con barro, volvía a hacer otra vasija, tal como a él le parecía. Entonces, el Señor me dirigió a la palabra en estos términos. No puedo yo tratarlos como este alfarero, casa de Israel, oráculo del Señor. Pues lo mismo que está el barro en manos del alfarero, así están ustedes en mis manos, casa de Israel. Palabra de Dios Dichoso quien auxilia el Dios de Jacob Alaba alma mía al Señor, alabaré al Señor mientras viva, dañaré para mi Dios mientras exista. No confían en los príncipes, seres de polvo que no pueden salvar, exhalan el espíritu y vuelven al polvo. Ese día, perecen sus planes. Dichosos a quien auxilia el Dios de Jacob, el que espera en el Señor, su Dios, que hizo el cielo y la tierra, el mar y cuanto hay en él. El Señor está con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo dijo Jesús al gentío El reino de Dios de Jacob, el reino de los cielos se parece también a la red que echan en el mar y recoge toda clase de peces. Cuando está llena, la arrastran a la orilla, se sientan y reúnen los buenos estos y los malos los tiran. Lo mismo sucederá al final de los tiempos. Saldrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos y los echarán al horno de fuego. Allí será el llanto y el rechilar de dientes. ¿Han entendido todo esto? Ellos le responden, sí. Él les dijo, pues bien, un escriba que se ha hecho discípulo del reino de los cielos, Jesús es como un padre de familia que va sacando de su tesoro lo nuevo y lo antiguo. Cuando Jesús acabó estas parábolas, partió de allí. Palabra del Señor. En las manos de Dios. En las manos de Dios. Todo es posible que se haga de nuevo. En las manos de Dios. Somos moldeados. Somos hechos. Y en las manos de Dios. Cuando la obra se deteriora. Cuando la criatura. Falla. Es posible. Volverse a no moldear. Esa es la imagen bonita. Que nos trae la primera lectura de Jeremías. Cuando Dios le dice al profeta que baje al taller del alfarero y observe lo que hace un alfarero con el barro. Que va allí en el barro. Que va allí en el torno haciendo la vasija de barro. La va moldeando. Pero a veces esa vasija no queda bien. Y el alfarero vuelve y coge ese barro y vuelve. Y entonces Dios pregunta. Y entonces Dios pregunta. ¿No puedo yo tratarlos como este alfarero? Dios es nuestro alfarero. Dios es nuestro alfarero. Y nosotros somos ese barro. Dios es nuestro alfarero. 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 por nuestro pecado pero en las manos de Dios como alfarero en los ácidos siempre hay una oportunidad nueva en Dios y que bueno a nivel personal cada uno dejarse de moldear por Dios por las manos de Dios que bueno que nuestro hogar se vaya moldeando se vaya dejando moldear no nos podemos moldear solos porque si nos moldeamos solos si pusiéramos el barro en el torno y empieza este a girar pues tal vez de allí nos salga una obra bien hecha sale una obra deformada mal hecha cuando el ser humano quiere formarse solo o quiere hacerse solo y las evidencias las tenemos nosotros siempre al frente cuando el ser humano cuando cada uno cuando la sociedad misma quiere hacerse sola entonces deja crecer como escuchamos en otro pasaje la cizaña el malo pero cuando ese barro y nosotros somos ese barro nuevamente repito estamos en las manos de Dios y nos va haciendo y va creando la figura que el quiere que el alfarero quiere porque no es el barro el que le dice al alfarero yo quiero ser esta vasica o aquella otra yo quiero tener esta forma o aquella otra no el que le da la forma es el alfarero por eso es que nos debe dar la forma el estilo a nosotros como humanos como sociedad como familia es Dios hemos querido muchas veces como ya decía hacernos solitos y entonces uno podría preguntar a este quien lo moldeo esta persona quien la moldeo mira como como salio de mal o esta familia quien la moldeo o este pueblo esta sociedad quien la esta moldeando mira como esta de deteriorada de fea de horrible pues no ha sido Dios porque Dios quiere voltear lo mejor en nosotros y por eso insisto en la frase inicial en las manos de Dios y claro esa vasija a veces se quiebra porque somos vago esta vasija a veces falla porque somos vago esta vasija a veces se deteriora porque somos vago pero en las manos de Dios Él nos puede hacer de nuevo siempre hay la esperanza de ser reconstruidos siempre y la esperanza de ser rehechos recreados permite la expresión por Dios y esa vasija que antes se había quebrado por alguna situación ahora Dios la muestra como una gran obra porque ha separado de nosotros el mal hermanos dejémonos moldear dejémonos hacer por Dios y dígale al Señor escudo que usted no quiere moldearse solito que usted quiere que Él lo moldee para que haga de ti el mejor ser humano el mejor cristiano la mejor persona que así sea sobre tu altar más preciado Señor sobre tu altar mi cariño de amor sobre tu altar mi vida entera mi pasado te lo doy mi presente con todo mi amor mi futuro lo pongo en tus manos sobre tu altar te dejo mi corazón sobre tu altar te dejo mi voluntad sobre tu altar mi vida entera confiaré en confiaré en ti confiaré en ti Señor consagraré mi corazón a ti a ti mi Dios mi rey sobre tu altar lo más preciado Señor sobre tu altar mi pan y vino de amor sobre tu altar confiaré y mi vida entera mi pasado te lo doy mi presente con todo mi amor mi futuro lo pongo en tus manos confiaré 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 en ti Señor consagraré mi corazón con todo amor mi Dios vive él pero en hermanos para que ese sacrificio mío también de ustedes sea agradable Dios Padre Todopoderoso recibe Señor los dones que por generosidad te ofrecemos y consideros que estos santos misterios con el poder de tu gracia santifiquen toda nuestra vida y nos conduzcan a la felicidad eterna por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno porque por medio de tu amado Hijo has querido ser no solo el creador del género humano sino también el autor generoso de su restauración por eso por razón te sirven todas las criaturas y con justicia te alaban todos los redimidos y unánimes te bendicen tus santos con ellos unidos a los ángeles nosotros queremos celebrarte y jubilosos te alabamos por siempre diciendo Santo 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 Dios poderoso Santo que alzamos las manos como maligas de amor Santo 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 Padre nuestro Padre Santo Hijo Santo Jesucristo 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 para que sea para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada como pan cuando gracias lo partió y lo dio a su discípulo diciendo tomáme con esto de él porque esto es un cuerpo que será entregado por vosotros del mismo modo acabada la cima tomó el cáliz y donde te gracias lo pasó a su discípulo diciendo tomá Dios esto de él porque este es el Padre de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados haced esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de nida y el cáliz de salvación te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el Papa Francisco nuestro obispo José Roberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva la superfección por la caridad acuérdate de nuestros hermanos que murieron Clara Emilia Ospina de Aguirre Aldiníber Gallego Julio César Díaz Amanda Acevedo Rave José Orlando Gallego Correa Gregorio Gil Porras Amilia Zapata Zapata Marco Antonio Botero Luisa Ospina Alfredo Botero Gil Blas Mejía Carlos Arturo Crisnera Natalia Laverde y de todos los que han muerto admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros especialmente te damos gracias porque nos están de cumpleaños por la quinceañera Manuela Canizales Beatriz Silva Monsalve Consuelo Zapata Damaris Loaiza Carmen Tulia Amonzón también te encomendamos la vida y la salud de Mariana Caro Sánchez de la familia Agudelo Velásquez de Jaime Zepulvi de María Eva Torres las intenciones de María Inés Martínez de Berta Julia Correa de Luis Eduardo Arango Silva y de todos los que en este momento participan de esta Santa Misa y así con María la Virgen Madre de Dios los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre Don y Potente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos y de los siglos a nuestro Padre el alfarero le oramos las palabras que Jesús nos enseñó digamos Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concedernos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo dijiste a los apóstoles la paz les dejo y paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad tú que ves y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor es de con ustedes dense el saludo de la paz de los siglos este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del Señor Señor no soy chino de quien necesito una palabra tuya será para los siglos de los siglos de los siglos Ese es el momento de la comunión Sigan todos esta oración Gracias Señor te doy Porque a pesar de mi dignidad Y solo por tu misericordia Has querido admitirme A la participación del sacramento De tu cuerpo, de tu sangre Te suplico Que esta sagrada comunión Que recibo espiritualmente No sea para mi alma ocasión de castigo Sino intercesión saludable para el perdón Que sea armadura para mi fe Escudo para mi buena voluntad Muerte de todos mis vicios Exterminio de todos mis carnales apetitos Y aumento de caridad Paciencia Verdadera humildad Y de todas las virtudes Que esta comunión Sea perfecto sosiego de mi cuerpo Y de mi espíritu Firme defensa Contra todos los enemigos visibles Que esta comunión Sea serenidad en las tentaciones Perpetua unión contigo Mi verdadero Dios y Señor Y sello feliz De mi dichosa muerte Amén Amén Gira que gira Gira que gira Y rueda que rueda Siento tus manos sobre mi grada Me asombra pensar Me asombra pensar que tú me quieras Tu cacharro acaba de caerse Acaba de quebrarse Acaba de esconderte Tú me asombra pensar Tú me asombra pensar Tú me asombra pensar Toma mi dedo y vuelve a empezar de nuevo Tú me asombra pensar Tú me asombra pensar Toma mi dedo y vuelve a empezar de nuevo Tú me asombra pensar Toma mi barrio, toma mi barrio y vuelve a empezar de nuevo Toma mi barrio, toma mi barrio y vuelve a empezar de nuevo Oremos Habiendo recibido Señor el sacramento divino, memorial perpetuo de la pasión de tu Hijo Concédenos que nos aprovechen para la salvación este don que su amor inefable nos dio Por Jesucristo nuestro Señor Concédele Señor el descanso eterno En paz descansen Nuestros seres queridos difuntos por la misericordia de Dios descansen en paz Seguimos orando por nuestros enfermos Y ahora felicitamos también a los que están de cumpleaños Allá en Antalucía Manuela Canizales En sus 15 años Y también felicitamos a Beatriz Monsalve A Consuelo Zapata A Damaris Loaiza A Carmentulia Monzón A todos estos cumpleaños que disfruten Ese regalo que Dios les ha dado que es la vida Y que sigan dejándose moldear por Dios Que sus vidas estén llenas de ese amor de Dios Felicitaciones Desde aquí nuestro aplauso Y nuestros mejores deseos Ahora Ustedes, los cumpleaños Y cada uno de ustedes Los que están participando de la misa Vamos a adorar a Jesús en Eucaristía Y vamos a disponernos a recibir la bendición Hoy Con el Santísimo Sacramento Siento la emoción En este lugar Siento la emoción Siento la emoción En este lugar Siento el poder De tu majestad Señor estás aquí Cubriéndome Cubriéndome Señor estás aquí Arantándome Señor estás aquí Sanando mi cuerpo Señor estás aquí Señor estás aquí Están a lo mejor Señor estás aquí Señor estás aquí Cómo te amable Señor estás aquí Señor estás aquí Con la emoción Si estás aquí Siento la emoción En este lugar Siento el poder De tu majestad Bendito, adorado y glorificado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar Bendito, adorado y glorificado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar Bendito, bendito, bendito y glorificado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar Sé que estás aquí Señor Por eso me postro ante tu presencia Sé Que estás aquí Por eso alzo mi voz para alabarte y para glorificarte Sé Que estás aquí Señor Y por eso Te agradezco Te glorifico Sé que estás aquí Señor Y por ello Te suplico Tu bendición Sé que estás aquí Señor Y por eso Hoy cada uno de nosotros Los que están a través de la pantalla En sus hogares Clama a ti Tu bendición Señor Tú nos da la oportunidad de comenzar de nuevo Si hemos fallado Si nos hemos equivocado Si te hemos faltado Que tu bendición Señor Que tu bendición Señor No se levante Si estamos caídos de ánimo De fuerzas Que tu bendición Señor Que tu bendición nos ilumine Si nos sentimos a oscuras Interiormente Que tu bendición Señor Que tu bendición nos sanen Si hemos sido tocados por la enfermedad Que tu bendición Que tu bendición Señor Nos acompañe Si nos sentimos solos Que tu bendición Que tu bendición nos perdone Si te hemos fallado Si te hemos fallado Si te hemos fallado Que tu bendición Señor Hoy nos haga de nuevo Nos ponemos en tus manos Señor Como aquel barro Como aquel barro En manos del alfarero Que seas tu Señor Haciéndonos de nuevo Moldeando nuestro pensamiento Moldeando nuestro sentimiento Moldeando nuestras acciones Moldeando nuestra vida toda Bendícenos Señor a todos Te lo suplicamos Te rogamos Bendícenos Señor Bendito sea Dios Bendito sea su santo nombre Bendito sea Jesucristo Verdadero Dios Y verdadero hombre Bendito sea el nombre de Jesús Bendito sea su socrates Bendito sea su santísimo corazón Bendito sea Jesús Bendito sea el santísimo santamento del altar Bendito sea el Espíritu Santo Marácter Bendito sea la celsa madre de Dios María Santísima Bendito sea el Espíritu Santo José, su pasquísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Nos dice el Señor, pan del cielo. Oh Dios, que en este tratamiento admirable, no le das de la memoria de la pasión. Te pedimos que nos consiga venerar de tal modo los sacados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente de nosotros, el grupo de tu redención. Tú quieres ir reinas por los siglos de los siglos. Y bien, hermano, van a recibir la bendición con el Santísimo. Cada uno, échese la bendición. Se traza la bendición que reciba ahora de Jesús mismo. Mírame, Señor, no soy digno de que crees en mi casa. Tómame, Señor, tú conoces cuántas luchas en mi límite. Quiero dar la luz, el misterio que descansa en mi interior. De tu palmo, flotas sangre y agua viva. Estás callando suavemente en mi interior. Te recibo, te recibo con asombro y me conmuevo lo que estoy vivo. Dios está presente en mi pobre corazón. De tu palmo, flotas sangre y me conmuevo lo que estoy vivo. Dios está presente en mi pobre corazón. Dios está presente en mi pobre corazón. Hermanos, acaban de recibir la bendición. Se van a quedar con esa bendición. Son bendecidos de Dios. Les deseo un buen día. Ya no hay bendición porque ya la han recibido. Los invito para que sigamos compartiendo esta celebración. Muchas gracias de nuevo al canal CNC. Por hacer la transmisión de esta Eucaristía. Y llegar a muchos hogares del centro del Valle de Cauca. Con la imagen de la Virgen, les despido. Pueden ir en paz. Con la imagen de la Virgen, les despido. Cuántas veces siendo niño de ser. Con mis besos te decía que te amaba. Poco a poco y con el tiempo alejándome de ti. Por caminos que se han dejado de perdir Hoy he vuelto, no había que cortar Cuantas cosas brindan dentro de tu alma Y al rezar te puedo comprender Que una madre no se cansa de esperar Que una madre no se cansa de esperar